Música 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 Ey bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft y estamos por primera vez En mi primer video oficial usando Las caritas animadas Junto al severisim Nooo Cin mé病 Pues ya viene el insuelto Continúa Que tal estás Inutil Sin novia No tendré novia Pero sono inutil Y te tengo a ti Por no perder la vieja es costumbre Vamos hacer un besito del crit Música Vale Vale, vale, vale Bueno chicos, hoy estamos aquí para jugar un juego que habéis pedido mucho, no sé por qué Pero bueno, vosotros me lo pedís, yo cumple y lo traigo Drawclimber Es un juego para móviles y podéis jugarlo en el móvil que patrocina este vídeo El Red Magic 5S Esta preciosidad que veis aquí en color plata Es, vamos, el mayor monstruo en móviles gaming Y también uno de los mejores teléfonos que existe en relación calidad-precio Ya os digo, en su rango de precio no vais a encontrar nada mejor Tiene la mejor pantalla, es mejor que la de mi ordenador Así que, con eso os digo todo Tiene un montón de cámara, tiene cámara, tiene cámara Sí, sí Raptor, a eso iba, tiene muchas Más de cuatro cámaras, bueno, son cuatro cámaras Exactamente, pero luego sobre todo Es que rinde a una velocidad espectacular porque tiene Lo último y lo último en RAM, en tecnología De memoria, en procesador Y bueno, pues por supuesto es un bicharraco, me mueve todo Y además, como es para gaming, pues tiene una pedazo De batería, tiene gatillos táctiles Para jugar a, como si fuese un bando No, ¿en serio? Sí, y además como su anterior hermano También tiene un pedazo de ventilador Interno para, para ventilar El, el, el móvil y que se caliente menos Vamos, que es lo mejor si queréis jugar Alá, voy a poner mis cocas encima del teléfono Entonces, para que se enfríen ¿Qué? ¿Qué? Mis colas, mis, 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 mis horas Ah, también tengo tus cocas Sí, yo que son las cocas Las cocas colas, las cocas Voy a poner mis huevos encima Porque también tiene un vibrador 4D ¿Qué? ¿Qué? No sé que es, pero la verdad es que se siente bien Bueno, en fin, chicos Que eso Que tenéis el link en la descripción Por si os interesa Porque es el teléfono que más recomiendo ahora mismo Y vamos a darle al juego Draw Glimmer Vale, vale ¿De qué trata este juego, Minecraft? Eh, eh, eh Pues la verdad, si te digo raptor, eh, no lo sé Vale, la gente me ha hecho un descargue ¡Wow! ¡Qué bueno! Tengo, a ver, sé, creo Que hay que dibujar aquí ruedas al muñeco ¡Wow! ¡Cómo se mueve! ¡Va toda velocidad esa cosa! Espera Más, más grande Así Ahí está, ¿no? Y entonces, el objetivo es diseñar Porque, a ver, este es el nivel, el nivel tutorial El objetivo es diseñar las mejores ruedas, ¿vale? Supongo que redonditas Más grande así Para, eh, pasarte el nivel lo más rápido posible Y sobre todo Pues superar los obstáculos Como ves esa escalera Esa escalera no la subes con cualquier rueda ¡Oh! Ahí me entiendes, ¿no? Ahí me entiendes, ¿no? Ah, y además hay moneditas que hay que recoger Vale, has entendido de que va esto, ¿no? Vale, entiendo, entiendo, perfecto, perfecto Muy bien En el siguiente dibujar, dibujar un triángulo Vale, sí, sí, sí Porque tienes que probar cuál es la mejor estrategia Para eso te he traído aquí, Raptor Tenemos que descubrir cuál es la mejor rueda Para transportar este cubo hasta la meta Un triángulo, ¿no? Perfecto Ah, sí Eh, eh, eh Funciona bien, mira qué ritmo Mira qué ritmo Lo sube, lo sube, lo sube Lo sube Es que vas pelotita No, no, no Sí, no, no Bueno Sí, sí, avanza, avanza Voy a hacer uno más grande ¡No! ¡Las moneditas! ¡Vuelve! 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 ¿Cómo lo haces que vuelva? ¿Cómo lo haces que vuelva? No, no, no Tú, las monedas ¿No puedo volver? Espera, ¿puedo cambiar el nivel? ¿Puedo volver al nivel de antes? ¿No me dejan? No sé, no sé Creo que no No sé Vale, pues esto significa que todo es una única oportunidad Vale, raptor O sea, tenemos que hacerlo bien No se permiten errores No se permiten errores No se permiten errores Seguimos con la técnica del triángulo A mí la verdad me ha gustado Un triángulo pero gigante Ahí va, va, va Lo voy a hacer así Cuanto más grande mejor, ¿no? Mira, mira ¡Oh! ¡Los tenemos! ¡Uy! ¡Tenemos todo! ¡No tenemos todo! ¡No! ¡Hemos empezado como Dufo! ¡Pero ahora somos unos pros! Vale, vale Seguimos con la Seguimos con la del triángulo, ¿no? No, no, no Dibujete ahora un cactus rosa Un cactus rosa Vale, espera, espera, espera Un cactus rosa Un cactus rosa Un cactus rosa Es al revés Es al revés Es al revés Así Vale, así, así Está bien Oye Se me ocurre, Pea Si nos lo pasamos En la siguiente Me vas a decir ¿Qué dibujo lo hace con los ojos cerrados? O sea, me vas diciendo Derecha, izquierda Y a ver qué dibujamos, ¿vale? Vale, vale, vale Mira, hemos conseguido todas las monedas ¡Wow! Pero la gente ¿La gente no confiaba en nosotros? ¿Estás viendo cómo nos lo estamos pasando? Oye, Mike Pero tienes que darte cuenta Que estamos en el nivel 5 penas Bueno, 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 bueno Pero es que A ver, ¿hasta cuál queremos llegar? Yo con llegar al nivel 10 me conformo, ¿eh? Claro, ya los 10 ya somos... Vale, a ver, a ver, a ver Yo voy a cerrar los ojos, ¿vale? Voy a cerrarlos Y sin mirar Yo sigo tu voz Tu voz, ¿vale? Me tienes que decir a dónde pongo el puntero y todo Venga, va ¡Ya, ya, ya! ¡Corre! ¡Listo! Bájala, baja, baja el puntero, baja el puntero Bajo, bajo, aquí Ahí, ahí, ahí Vale, ¿qué hago? Comienza a presionar Sí Ahora vete para arriba Vete para arriba Así Para la izquierda, para la izquierda Así Ahí No, pero para mago imbécil Así Ahí Y luego vuelve de nuevo hacia el centro Y intento volver hacia el centro Dios, que sé dónde está el centro Aquí Hacia la derecha, hacia la derecha No, 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 no Ya he sueltado No se ha pintado nada, bien, inútil A ver, repetido A ver, arriba, abajo, al centro A ver, ¿ahora qué? Y a la derecha, derecha, derecha Así Derecha, arriba Así Y a la izquierda Aquí Suelto ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué es eso? Es que lo sube Que estamos en los pros No, 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 no No Au Perdimos ¡Raptor! Es que no se te puede dejar nada A ver, vale Lo voy a hacer yo Voy a hacer una hermosa flor Así Perfecta Que hermosa flor, bro Hermosísima Ni siquiera sube Serás tonto Parece otra cosa Mira, mira Ahora tienes que hacer Voy a hacer un gancho Un gancho Un gancho Así Ay, casi Ay, que lo tengo Mira, ahí va Largo Si, si 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 Mira, mira como vuela Nada lo detiene Pequeñito No, hemos pintado alguna moneda Que es de la rueda más pequeña para agarrar todas las monedas Pero ahora es un triángulo, es un triángulo para hacer todo Triángulo, así Uy Bueno, no se os salta alguna, pero está bien Mira, lo que mola es que Vamos cambiando todo el rato, o sea, según Por ejemplo, ahora hay cuesta, pues pongo un gancho Así ¡Estras! ¡Que vuelo! ¡Uh! ¡Uh! ¡No le llevamos todo! ¡No! ¡No! ¡Ya, tío! Que pienso que va a ser más grande la ruedita Bueno, igual no ha estado mal, ¿eh? Lo hemos hecho bien Sí, 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 sí Quiero, a ver, te voy a dar otra oportunidad Voy a volver a cerrar los ojos Quiero que me hagas dibujar algo, ¿vale? Dale, dale, dale Uh, uh, Ok, cuando quieras Dejame pensar, es que te dibujo Vale, 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 ok Eh, vamos Tengo unidad, tengo unidad Dale, dale Haz un cuadrado, intenta hacer un cuadrado Vale, así Ahora Vale, ahora Haz Un palo hacia la derecha Palo hacia la derecha Así Ahora Hacia arriba Como que inclinado hacia la izquierda Así ¿Qué me estás haciendo hacer, desgraciado? Y luego haz un círculo Así Ya, perfecto ¿Qué es esto? Una pistola Eh, parece que Que Oye, 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 oye Oye, oye, oye Parece, parece que lleva las pistolas No, esta no lo sube Esta no lo sube Esta, voy a hacer, voy a hacer yo Aquí, así Una Parece una smástica, casi Y tú esta Mira, parece que anda Parece que anda Parece que anda Se ha salvado Se salvó Lo quería hacer, o sea, lo quería hacer al revés Quería que fuesen como ganchos A ver, lo tengo a hacer Así Así Ay, ay, que sean dos ganchos Dos ganchos Esto lo sube todo No No, perdí No pasamos Haz rueda Haz rueda Haz rueda Haz rueda 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 Es más grande Ahí, ahí, ahí está Lo tengo, lo tengo Ahora parece que lleva los pedazos de tripistolones Lo sube, lo sube Yo digo lo sube No, no lo sube No lo sube Haz un paréntesis ¿Y si no es un paréntesis? ¿Cómo un paréntesis? Así Un paréntesis Un paréntesis en nuestra vida Al revés Claro Tú, a ver Así Ahí Oye, esto es más difícil Esto se complica, eh Si Es que cada vez Esta manquito Así Así Ahí va Ahí, ahí, ahí Esto es la configuración perfecta Ojo, esto lo sube Esto aquí una rueda va mejor, ¿no? Ahí, ahí lo tenemos Sí, creo que Y ya está Nivel 7 Guapardo, guapardo Muy bien Oye, Rator Al principio tenía mis dudas Pero le empiezo a pillar como el gusto, eh La verdad que está interesante el juego Claro Como que te diviertes diciendo Mira, yo la tengo más larga Sí, sí, sí Mira, mira, voy a hacer A ver quién consiga hacer la rueda más grande, ¿vale? Más larga Vale, vale Voy a hacer una A ver, supera esto, Rator Supera esto Supera esto Supera mi rueda Tengo la rueda Más grande que un camión A ver qué hace, a ver qué hace A ver si qué se mueve Imagínate que no se mueva Porque está pesada Buena rueda, Raptor He 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 Que está Terminable ¿Te gusta la rueda? ¿La jaladas? La, la, toda, bro A ver Uy, lo he roto Uy, uy! Que no puede No, no! Me pesa mucho No, no! Camina Yo confío en ti No, pesa tanto que no se mueve Te dije, te dije que iba a pesar Yo creía que iba lag Haz una estrella Luego, luego, luego Eso es tu intento Mira, mira, mira No, no Al menos sube Si, sube, no hay duda Nos hemos sentado varias monedas Bueno, pero eso pasa al nivel Es lo importante, ¿no Raptor? 24 monedas solamente, es triste, pero bueno Bueno, a ver, ahora te toca a ti, ¿qué hago? Una estrella, estrella de David ¿Una estrella, la de David, la de seis puntas? Si Pues voy a hacer la de cinco ¿Qué estrella más fea? Imagínate que es Patricio, es malo, voy a hacer aquí los ojitos, como no puedo soltarlos Algo así, como si fuese el gafas de sol Patricio el manquito Los ojitos y la boca, está feliz Patricio el manquito No parece Patricio, eh Oye, 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 funciona bien Vamos a poner estrella Nivel, mira, una estrella con Ganchos, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo vas a hacer eso? Está guay, ¿no? No, está horrible esa cosa Pues es tu estrella, ¿vale? Uy, lo que no voy a pensar No voy a pensar en que no se centra No se centra, tío Claro, claro Una cosa, una pregunta, una pregunta Uy, no nos salta una moneda ¿De dónde, de dónde pilla? O sea, si yo pongo aquí un palo, lo pilla, como que sale del centro, ¿vale? Pero si lo pongo así También sale desde el centro ¿Por qué? Ah, vale, vale, pues ahora que se confundió el juego ¿Sabes lo que le voy a hacer? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Le voy a poner un pico de Minecraft para picar divancito Vale, vale, está cool, está cool, está buenardo En teoría debe tener un pico ahora, ¿no? ¡Mira, mira, mira! Parece un ancha, parece un ancha No, 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 no Subirá, subirá, confía, confía en mi cubo Confía en mi cubo Dime un árbol, un árbol acostado Aaaaaaaah Así Así Ahora, ahora ¡No! Casi se pincha, casi se pincha Vale, logramos sobrepasar los pinchos de la muerte Vamos, fue arriba, pillamos una moneda Pero bájale, bájala a las S Sí, tenía que cogerlo, ¿no? Claro A ver, es que no soy profesional de este juego Por cierto, espera ¿Esto qué es? Podemos desbloquear un cubo nuevo ¿Qué dices? Desbloquea uno, desbloquea uno Veamos, a lo mejor desbloqueamos el cubo hacker ¡Un patito! ¡Eso es pro! ¿Le ponemos pistolas al pato? Ponle pistolas al pato Nivel 10, nivel 10 A ver, yo creo que con esto Está ya bien, ¿no? O sea, si a la gente le gusta Seguimos trayendo más juegos de... O sea, seguimos dibujando ruedas Oye, perdió la cabeza a nuestro patito Es lo que tiene que decir ¿Dónde está el pato? Yo no veo un pato ahí Le hago yo la cabeza, ¿vale? Le pongo aquí la cabeza Dibújale una Dibújale una Pero con un pico largote ¡Eso es un canso! Mira , vea Es, es, es cola y a la vez cabeza ¡Mira, quiere que funciona el pato! ¡El pato hacker! ¿Qué, qué, el hacker el pato No se salta ni una morida parece un plátano Así que no es que nos ponemos TODAS No nos podemos ir así, hay que hacer uno más Hay que hacer uno más Hay que hacer uno hacker Me dice que lo comparto con Tate esto A ver, sonríe, que toma una foto Foto familiar Ahí está Muy bien Es la primera vez que nos llevamos todas las monedas, ¿no? No, 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 la primera vez fue en el capítulo 1 Ah, bueno, pero desde el nivel noob Queda de prueba Pero esto de pato tiene poco, me siento estafado ¿Qué hago? A ver, yo ya me la he rifado Te toca Un árbol, un árbol, un árbol Yo no soy bueno dibujando, ¿eh? Parece brócol Eh, sí que parece un árbol, ¿no? Bueno, ya no Bueno, ahora parece cerebro Se me ocurre, se me ocurre, está Lo voy a hacer como aquí a lo del pico Así tiene más tronco Porque el tamaño importa O sea, si el tronco es pequeño Uy Vamos por abajo Vamos por abajo Así Un gancho, así Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Se ha aguento loco, se ha aguento loco el patito Esa que es su vida No 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 Porque no se hace la rueda Porque no se hace... El frío corta y ahora... Nooo Tu árbol sí fue la chingada Lo veo Lo veo y... Ya, ya, ya Es que es una estafa, es un hurrumpato Ábrete otra, ábrete otra No puedes abrirte otro Esto es que comes la publicidad Chicas Interrumpimos este video para enseñaros El redmagic 5S El mejor movil que puedes comprar Por 600 euros A ver, tenemos mas, ahora si podemos desbloquear otra cosa Ahora si, desbloqueate uno, ahi va, ahi va Rebojamos, atentos Un helado O una nave espacial también puede Nos pasamos al helado oscuro Oh A ver como va esto No me gusta Humano no ¿Por qué lo mataste ese helado? No fue a posta Bueno chicos, espero os guste mucho El video, si queréis que os vamos a traer este juego O muchos otros con las caritas animadas Solo hacernoslo saber con vuestro like Con vuestro comentario Bajo ahi en la descripción Y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima Adiós No que asco No 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 No